música épica número 35 nombre de la música a la luz de la oscuridad autor old music box, se recomienda utilizar esta música de fondo en sus proyectos para dar un efecto misterioso dramático épico música épica número 35 les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por horoclip tiene que dar crédito al autor de la música e Gracias.